Con los chicos que teníamos que despedirnos bien, con dignidad, como lo hicimos en todos los partidos. Bueno, se nos dio la victoria, así que ahora a descansar y pasar el tiempo con la familia. ¿Y qué autocrítica hacés vos como miembro del plantel con no haber podido evitar el descenso? Obviamente que somos autocríticos, que no nos alcanzó, a lo mejor algo lo habremos hecho mal, pero yo creo que demostramos que el equipo tuvo carácter, jugó bien, a lo mejor no ligó en algunos partidos. Obviamente que también los errores que cometimos los pagamos caros siempre, y bueno, creo que hasta el día de hoy cometimos errores y lamentablemente terminaban en goles. Pero bueno, hay que prepararse para lo que viene, y ojalá que si siga el grupo este armarnos bien y para ya pelear en diciembre está de vuelta en Nacional B. Dos goles, una buena actuación. ¿Querías un poco reivindicarte también contra la gente, decirte, yo me quiero quedar, soy jugador de talleres? Yo creo que la gente lo sabe. La entrega siempre la tenemos que tener. Te pueden salir o no las cosas, pero la entrega tiene que estar. Obviamente que irse así con dos goles te da mucha tranquilidad, ¿no? Saber el apoyo de la gente, sabemos que lo tenemos, y nosotros tenemos que demostrar ahora, en lo que viene, que queremos volver rápido. Así que yo creo que la gente nos ha acompañado, tenemos el apoyo de él y tenemos que seguir para adelante. ¿Vos querés quedarte? Sí, obvio, pero bueno, se verá. La verdad que todavía no sé nada, no hablé nada con mi representante, pero no tengo problema de jugar el argentino de vuelta con talleres.